hola a todos qué tal en este día estoy trabajando en 2005 toyota siena y tiene el check-in ya la ha encendido y vamos a poner la computadora y vamos a ver qué está sucediendo tiene el check-in encendido la luz de de track y el psc ok entonces hay varias luces que se encienden vamos a ver qué sucede 2005 toyota siena los códigos tiene el código p04 20 catalítica tal y catalyst system efficiency build out 3 o band 1 el catalizador se está reportando mal ok todos los toyotas tienen un pequeño problema de que cuando el check engine se enciende se enciende la luz del bsc la luz de d la cual es la otra es la luz de track a los detrás también por ejemplo esto solamente tiene este código el p04 20 el catalizador del banco 1 y ésta lleva esta camioneta tiene tres catalizadores pero yo voy a mostrar cuál es el del banco 1 ok entonces es bien común que ahorita arranca el carro es bien común que en estos carros se enciendan ahí se encendieron las luces de bsc y el track off a veces se enciende en vez de track off a veces tienen un tiene un carrito así como que se está resbalando a veces se enciende ese también pero en este caso tiene las letras a veces va a ser el carrito la luz de maintenance required esos cambios de aceite eso no tiene absolutamente nada que ver con esto que esa luz tiene nada que ver de maintenance required solamente el bsc el track y el check engine light esas luces se encienden porque siempre que se enciende siempre que aparece un código en el motor casi siempre se enciende esas luces ok así que no se preocupen es normal al yo borrar las luces estas de a el carro sólo para que venga no tengo arrancado ok está arrancado que lo voy a apagar nuevamente lo voy a arrancar y se van a dar cuenta que las luces aparecen ya van a aparecer ok ahí está bsc y track off en mi camioneta tiene el mismo problema ya va a ser un vídeo me volvieron a encender las luces no sé qué código tiene la mía pero vamos a averiguar después ok entonces lo que está sucediendo como les dije que tiene catalizador malo por eso está tirando ese código así que vamos a borrar el código vamos a apagar el vehículo con la misión vamos a ahorrar el código el reis algo sucedió vamos a empezar de nuevo porque me tiró un error no sé por qué vamos a empezar de cero nuevamente al borrar yo la luz del check engine light por la luz del motor del cheque que ella se llama esa ya automáticamente la luz de bsc y la luz del track ya no tendría que aparecer vamos a ver el código catalizador vamos a regresar y vamos a borrar el reis que arranque el vehículo como pueden ver ya se fue la luz del check engine light y la luz de bsc y el track ya no ha regresado solamente tiene esta de maintenance require pero como les dije es de cambio de aceite ese es ese se hace el reset manualmente que es súper fácil de hacer también como pueden ver la luz ya no ha vuelto entonces vamos a ir a averiguar cuál es el catalizador que tenemos que cambiar en este caso ok ok acá estamos frente al motor entonces el orden de encendido este carro es los cilindros los cilindros son 1 3 5 2 4 6 es el orden de encendido entonces el banco 1 es el de atrás ok este tiene tres catalizador este catalizador de frente es el banco 2 el de atrás es el banco 1 entonces que vamos a cambiar es el de atrás vamos a ir por bajo y bajo el vehículo un poco oscuro como pueden ver hay mucho aceite y este carro lo que voy a hacer el día de ahora que me han autorizado son los balcores por la por el líquido de aceite que tiene el catalizador que tendríamos que cambiar es este ese que está acá ok que viene viene con todo el exhaust manifold que va pegado al motor es el de acá es el de acá desde este pegue desde este pegue donde está mi dedo desde este pegue donde está mi dedo desde este pegue el ruido es entonces de aquí todo para arriba es el catalizador ok hasta donde está el motor es este este es el catalizador del banco 1 al que hay que cambiar entonces entonces aquí tiene un tercer catalizador que es este ese es un catalizador también ese que está ahí atrás pero ese catalizador nunca lo reporta porque no tiene sensor pero cuando estos catalizadores se tapan entonces va a tirar como malos los de arriba ok porque no circula bien el 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 humo entonces hay una hay un exceso de o sea se retiene demasiado el gas crudo acá entonces va a tirar que está mal los de arriba entonces siempre es recomendable cambiar cuando se van a cambiar los dos de arriba es importante cambiar este también de ahí ese que está acá ok pero este no va a tirar código porque no tiene no tiene este sensor de oxígeno el sensor de oxígeno solamente tiene el de arriba ese como pueden ver está el sensor de oxígeno ahí arriba ese que se ve ahí y tiene el otro aquí abajo ahí ok entonces bueno ese es el catalizador que habría que cambiar ese es el del banco 1 este de acá arriba como lo mostré sería ese así que bueno no olvides suscribirse a mi canal muchas bendiciones y gracias por verlo espero que este vídeo les sirva hasta luego bye